Buenas tardes, hoy es sábado, 4 de diciembre. Todavía no terminó la experiencia Marketing Lomas, porque falta activación de marca y también un poco el legado que vamos a dejar en esta materia y que también dirección les va a dejar. Pero sí vamos a ver cuál es la experiencia que los alumnos perciben sobre lo que han desarrollado en esta fascinante materia, en esta facultad de Económicas, como nosotros nos gusta decirle, Económicas Lomas. Andrea. Bueno, a mí Marketing me ha enseñado a pisar la calle, a observar, había muchísimo valor en formación profesional y puedo decir que fue una experiencia muy gratificante. ¿Dana? A mí Marketing me hizo muy feliz, realmente. Disfruté mucho de cursar esta materia. Creo que realmente son prácticas profesionales, así que todos los que cursamos Marketing tenemos una excelente base. Diego. A mí Marketing me generó una experiencia nueva y enriquecedora. Con cada trabajo fui aprendiendo muchas cosas y en sí también poner en práctica todo lo aprendido, tanto en la carrera como en la cursada de Marketing. Jorge. Yo le defino como una montaña rusa llena de conocimientos y llena de pasión. Y cuando me bajo tengo la certeza de que soy un profesional más capacitado. Guido. Yo creo que es una experiencia desafiante, pero con una metodología distinta que nos permite aplicar todos los conocimientos mucho más cercana a la realidad. Es decir, fue una experiencia muy buena. Luciano. En mi caso fue una experiencia extensa, fue un momento sabotadora, pero creo que hoy es muy gratificante ver el proceso y el progreso mío y de mi equipo. Así que es una experiencia positiva. Lourdes. Bueno, para mí es una experiencia muy desafiante, donde nos permite llevar los conocimientos a la práctica y aprendí realmente lo que es trabajar en equipo y me llevo un gran agregado de valor y una experiencia única. Solange. Para mí Marketing fue un antes y un después en la carrera y el asesor de la Administración en Loma. Creo que es una experiencia muy potenciadora para los alumnos con conocimiento muy integrador a la carrera y la verdad fue una linda experiencia con el equipo y con la cátedra que tiene una física pública. ¿Qué hará? Bueno, considero que Marketing fue una experiencia muy completa, muy desafiante, pero también muy enriquecedora, que nos hace formarnos cada vez más como los futuros profesionales que vamos a hacer y bueno, nos permite agregar valor constantemente. Agus. Bueno, para mí Marketing es una carrera totalmente diferente, más allá del marco teórico que aprendimos, todo y la realidad que pudimos aplicar y que nos hace crecer también como profesionales. ¿Alana? Bueno, en mi caso creo que es una experiencia muy gratificante y enriquecedora, no solo por el hecho de haber podido aplicar el contenido teórico a la práctica, sino también por las grandes aprendizajes que tenemos en cuanto a cómo trabajar y cómo ser mejores profesionales. Jessica. Bueno, para mí Marketing fue una cátedra muy enriquecedora, sobre todo por todos los trabajos prácticos, el pisar la calle que nos llena de herramientas para el día de mañana ser mejores profesionales. Malena. Fue una pulsada muy desafiante, la verdad, pero con los trabajos prácticos se pudo poner en práctica muchísimas cosas que quizás a futuro no tendré la oportunidad y me llevo una experiencia hermosa, tanto por las personas que conocí como para cada uno de los trabajos. Florencia. Bueno, Marketing fue una materia muy intensa que nos llenó de emociones y que la experiencia sea muy gratificante, no solo por todo el valor agregado que adquirimos, sino por todo el trabajo del equipo que llevamos adelante. Sebastián. Bueno, fue un buen trimestre muy intenso, pero realmente muy productivo, que me llevo muchos conocimientos para aplicar, para poder seguir creciendo profesionalmente y la verdad que fue un gusto haber compartido esta clase. Florencia. Para mí Marketing fue una experiencia que es muy importante, pero la verdad que es muy gratificante sentir todo lo que uno aprende en un cuatrimestre, creo que también quiero agradecer por la experiencia y pisar la calle y llevar toda la teoría a la práctica. Carlos. Para mí fue una cátedra que me dio una visión distinta de las cosas en cada uno de los trabajos prácticos. Aprendimos a ser felices a la gente y me llevó un gran trabajo el equipo. Elías. Para mí fue una experiencia muy intensa, básicamente fue mi vida Marketing en estos cuatro meses y destacar que de las experiencias puedo aplicar valor agregado a lo que me proponga laboralmente. Cecilia. Yo considero que es una de las materias más esperadas por el licenciado de Económicas Lomas para cursar. Es muy dura, muy intensa, pero el conocimiento que te llevas es gigante para poder aplicar en la vida profesional. Maike. Bueno, para mí fue una experiencia única, llena de aprendizajes, donde pudimos llevar la teoría a la práctica y donde destacó la importancia de tener un buen grupo para lograr nuestros objetivos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya hablamos los miembros de la cátedra, simplemente ahora el testimonio de cada uno de los participantes. Entonces, es muy interesante lo que dijeron cada uno, pero va a ser muy interesante que ustedes vean el video y escuchen, no solo a ustedes, sino la versión de cada uno de ustedes. Así que, muchas gracias. Lomas, lomas, lomas. Económicas Lomas. Esto es más de ti. Gracias.